Aquí está este Leeper en atención al señor Fernando que año con año se lleva animales de con nosotros. Se ha llegado a llevar hasta 12 de aquí de Kelsos Farm. Muchas gracias por su preferencia. Inclusive ya se ha llevado Derby con animales sacados de aquí y ahora en esta ocasión nos pidió que le mostráramos un Leeper. Y aquí está, le puedo ofrecer este que es el semental personal que ocupé esta temporada. Es un pollo ya de un año, ya está para descrestarse. Este trae el número de anillo 404. Los anillos son los que ocupo yo más que nada para irlos identificando y en el libro ir anotando los sementales que se ocupan año con año. Yo espero que me puedan escuchar bien. Pues ahorita es la hora donde todos los animalitos andan cantando, espero me escuchen bien. Repito, este es un Leeper que me pide un señor que año con año nos compra y en esta ocasión le puedo ofrecer este. Sangres muy, muy clásicas de la vieja escuela. Y aquí está, les quería mostrar este Leeper. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!